Música Gente buena, pulcra y decente, que acaricia siempre un ideal La razón, la disidencia, es tripada como un animal Música Jóvenes naturalizados, que produce solo conformismo Ceremonias de aislamiento, arrumbados y más revelados Música Necesito desarrollo y muerte, en el país de la crueldad Ya no hay ideología, maldito que no sea la fecal Música Un racismo terrorista, adorable forma de pensar Una imagen excelente, deformada para intoxicar Fue una parte de mi mecanismo, resumido de la realidad Me prepara como una sierra, derriba del funeral Música Gente buena, pulcra y decente, que acaricia siempre un ideal La razón, la disidencia, es tripada como un animal Música Jóvenes naturalizados, que produce solo conformismo Ceremonias de aislamiento, ceremonias de aislamiento Arrumbados y malregregados Música Nacimiento desarrollo y muerte, en el país de la crueldad Ya no hay ideología, maldito que no sea la fecal Música Música Un racismo terrorista, adorable forma de pensar Una imagen excelente, deformada para intoxicar Fue una parte de mi mecanismo, resultado de la realidad Necesaria como una esguera, en el día de mi funeral Una acción terrorista, adorable forma de pensar Una imagen excelente, deformada para intoxicar Fue una parte de mi mecanismo, resultado de la realidad Necesaria como una esguera, en el día de mi funeral Música Mación terrorista, toda la reforma de pensar Una imagen excelente, deformada para intoxicar Fue una parte de mi mecanismo, resultado de la realidad Necesaria como una esguera, en el día de mi funeral Una acción terrorista, toda la reforma de pensar Una imagen excelente, deformada para intoxicar Fue una parte de mi mecanismo, resultado de la realidad Necesaria como una esguera, en el día de mi funeral No! 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 Se desconecta el dolor Ataco y disparo por la ley del Señor Cuando el tiempo se ataca y se rompe mi voz Cerebro el final Cerebro el final Tos mal calor Me resisto al cielo Redigo el error Ría de furia con aroma, sudor y montones de huesos saturados de amor Grita mi nombre, recuerda mi olor El ritmo industrial es la guerra de Dios Grita mi nombre, recuerda mi olor El ritmo industrial es la guerra de Dios Grita mi nombre, recuerda mi olor El ritmo industrial es la guerra de Dios Esperadme y retad, consolados en mí Os voy a guiar y no habrá nadie allí Soy el Redentor, soy el rostro y la voz Abadme sólo a mí Vosotros sois yo Ataco y disparo por la ley del Señor Cuando el tiempo se ataca y se rompe mi voz Cerebro el final Cerebro el final Tos mal calor Tos mal calor Me resisto al cielo Me resisto al cielo Redigo el error Redigo el error El ritmo de Dios es la guerra industrial El ritmo industrial es la guerra de Dios Grita mi nombre, recuerda mi olor El ritmo industrial es la guerra de Dios Grita mi nombre, recuerda mi olor El ritmo industrial es la guerra de Dios El ritmo industrial es la guerra de Dios El ritmo de Dios es la guerra industrial Es la guerra industrial No sabrás de qué hablo, si no sientes el dolor Nunca subes tan inquieto, mis ojos tocan el error Sabrás de ser el que estoy, si quieres hostias aquí estoy Violencia, inteligencia, autodefensa o diversión Fújete, pezón hundido, de ocho pulgadas de hueso Con anillos en los dientes, once hijos y mil la muerte Incluidas y venidas, entre vueltas y revueltas El temor a la locura, la esperanza está en las ruedas No sabrás de qué hablo, si no sientes el dolor Nunca subes tan inquieto, mis ojos tocan el error Los caminos son recuerdos, sueños en el quinto estado Despreciables mal vestidos, cuerpos de contacto menos En las ruedas y venidas, entre vueltas y revueltas Los alumnos son de vuelo, sueños en el quinto estado Con anillos en los dientes, once hijos y mil la muerte Con anillos en los dientes, once hijos y diversión No sabrás de qué hablo No sabrás de qué hablo Si no sientes el dolor, nunca estuve tan inquieto Mis ojos tocan el error Solo sé ser el que estoy, si quieres hostias aquí estoy Violencia, inteligencia, autodefensa o diversión Autodefensa o diversión Solo sé ser el que estoy Autodefensa, inteligencia, autodefensa, inteligencia Ambiente con 0.09.3 La onda que es un punto de arriba de la piel El penal ha mandado la voz La primera variación Reducción y confusión es tu lado claro No le dio mi respuesta, no lo acepto a cada No lo puedo ganar, no lo acepta Antes de decirme, habla, soy lo que te provocas Tu boca, tu boca, tu boca, tu perro, la ganteja Si no, no fuera yo Resiste en mi acción Si no, no fuera yo Resiste en mi acción Anden de trama 509 con 2.3 Ahora que estoy fin de una rega de la piel Peñorando la voz a mi vida Variación, episodio y confusión es tu lado pago No le dio mi respuesta No le dio tu respuesta No lo acepto a cada No le apunto a cada Que le dio la respuesta Si no me fuera yo Resiste en mi acción Si no me fuera yo ¡Suscríbete al canal! Me ovuló un estrión, cuerpo de carne arrocada Me adultó una pausa, doble forma de la nada He quemado mis pupilas, con lágrimas coaguladas Me voy de forma y fertilizo, eyaculo y congelo Como un leco de hielo, poco madera o hierro Me ovuló un embrión, cuerpo de carne arrocada Me ovuló un adulto una pausa, doble forma de la nada Me ovuló un embrión, cuerpo de carne arrocada Me ovuló un embrión, lanzó una pausa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Un por otro! ¡Un mal en los mira! ¡Tienes la' tienda! ¡Si soy el señor y el señor! ¡Yo lo estoy amiga, pero no sé! ¡Si lo señor y el señor! ¡Algas vacaciones y los señoras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!